El mexicano Roberto Vilches Ruiz Sánchez obtuvo medalla histórica para el país en la prueba Salto de Altura en el Campeonato Mundial de Atletismo Sub-20, con lo que suma su segunda presea dorada de la jornada. Antes lo hizo la marchista Alecna González en la prueba de los 10 kilómetros. Ambos mexicanos recibieron la felicitación del presidente de México, Enrique Peña Nieto, por poner el nombre de México en alto. Para Noticiel.mx, Octavio Ornelas.